Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición ¿Qué te pasa, Javier? De mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Que de mí no se acuerda mi Dios En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi payaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 Soy un triste payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 ... Música Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el anjo Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Eres tan mío Como la playa Como la playa Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrados para mí Y sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor De este drama sin final Que el día de la brilho Y entre tu vida y mi amor Y entre tu vida y mi amor ¡Tener la gran luz! Esta tristeza mía, este dolor tan grande, los llevo más profundos, pues me han dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza, ya ni el vino mitigan las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición. ¿Qué te pasa, Javier? Ya no llores cansado. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. ¡Payaso con careta de alegría! Música Pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino. Música Una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Música Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra, con mi risa. Y mi llanto, no puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Música Música Payaso Soy un triste payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra, con mi risa y mi llanto. Música No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Música Payaso 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 Música 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 Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Le voy, le voy, a pedir que concentre, mi alma en la tuya, para evitar, que pueda entrar. Música Otro querer, a saborear, otro querer, a saborear, lo que es tan mío. Música Si Dios, me quita la vida, antes que a ti. Música Le voy, a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Música Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas, que cuando me besas, eres tan mía, como la playa del mar. Música Si Dios, me quita la vida, antes que a ti, le voy, a pedir ser el ángel, que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, Música Sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo, me vuelvo a morir. Música Si Dios, me quita la vida, antes que a ti. Música 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 Música